El pole dance es una disciplina que combina ejercicio, baile y sensualidad, y aunque en su mayoría es practicado por mujeres, también es para hombres. Cualquier ejercicio, cualquier actividad física es un beneficio para el cuerpo, porque pues trabajas todo, estás más saludable, pero también el beneficio es como mujer que alcanza ciertos retos que creías que no ibas a poder alcanzar, entonces pues tu autoestima mejora y los beneficios los ves por fuera y por dentro. El pole dance tiene su origen en Estados Unidos, sin embargo desde hace poco más de dos años llegó a México, donde a pesar de las críticas ha logrado colocarse como una de las actividades físicas más practicadas. Se imagina que aquí nos quitamos la ropa y sí, finalmente el pole se tiene que hacer con ropa pequeña porque la piel es la que se pega al tubo, entonces no es la primera clase que vas a llegar y te vamos a pedir shorts y top, pero eventualmente te vas a ir acostumbrando a qué es lo que necesitas usar para el ejercicio y finalmente vas aceptando tu cuerpo, no es como que aquí hagamos cuerpos perfectos, sino que te aceptas y cuando tú te aceptas, pues se nota en tu autoestima, en cómo caminas, en cómo vistes y lo proyectas, entonces es más lo que tú piensas y cómo te sientes respecto a ti misma que realmente es lo que te está reflejando el espejo. Montes Margalli comentó que esta disciplina es una de las nuevas tendencias deportivas que te permiten tener un cuerpo saludable. Haces fuerza, entonces pues obviamente tonificas los músculos, esto se nota y un cuerpo más tonificado pues es un cuerpo que atractivamente te puede ser, visualmente puede ser más atractivo, pero no es como que vengas aquí a bajar de peso, es muy importante porque aquí no hacemos tanto cardio, aquí fortaleces y si tú le preguntas a mucha gente que lleva años haciendo esto, pesan más ahorita que cuando empezaron, ¿por qué? porque ganaron mucho músculo. La especialista enfatizó que el pole dance no es un curso de autoestima. Tú las ves llegar y pues llegan cabizbajas, con ropa pues holgada, ¿no? muy grande, como con pena muchas veces y hay ejercicios en la clase de calentamiento que son de fuerza, pero que incluyen esta parte pues de mover, de ser un poquito más sensual, de aprovechar que eres mujer y explotarlo y tú ves luego, luego las que vienen con poca autoestima pues o no se ven al espejo y ven al piso o se ven al espejo pero se ríen porque su imagen siendo sexy les parece chistoso, porque nadie las ha visto así y ellas no se han visto así, entonces una vez que logras que ellas se empiecen a ver al espejo porque aquí no vienen para bailarle a nadie, vienen para bailarle a sí mismas, los grupos son muy pequeños, son máximo 10 alumnas, se cierran las cortinas, es un ambiente muy familiar, muy íntimo y las maestras pues las hacen sentir en casa. Esta actividad es otra alternativa para las mujeres que no desean hacer específicamente fitness, yoga, pilates o cardio. Tú vos vienes y expresas lo que traes, entonces tenemos un taller que se llama Diálogos en la Oscuridad, donde es sin luces, con los ojos cerrados para que expreses, porque igual tú vienes, tuviste algún problema en la casa, muy fuerte en el trabajo y aquí vienes y lo expresas bailando y se nota en tu baile, entonces hay veces que terminan bailando en ese taller llorando, entonces la idea es que seas libre, entonces si estás muy feliz ahorita pues se va a ver en tu cara, se va a ver en tu baile, pero ese es el baile, una expresión y pues puedes expresar lo que sea, no tiene que ser algo feliz todo el tiempo. Con información de Guillermo Abogado, guión Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.